El Evangelio Eterno presenta Relevancia 7 Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia. Y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Y el número de muertes sobrepasa los 88 mil. Estados Unidos y España ya registran cada uno alrededor de 15 mil muertos. El epicentro en Estados Unidos sigue siendo Nueva York, que acaba de pasar por el día más mortífero desde el comienzo del brote. Jerusalén vive una de las semanas santas más atípicas de su historia. Así de silenciosas estaban las calles de la ciudad vieja este jueves santo, sin peregrinaciones ni rituales religiosos. La pandemia del nuevo coronavirus provocará la peor caída económica desde la Gran Depresión de 1929. Así lo estimó el jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Hace solo tres meses esperábamos un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de nuestros países miembros en 2020. Hoy, ese número ha cambiado de rumbo. Ahora proyectamos que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año. Wuhan, lugar donde surgió el COVID-19, vive su segundo día libre de las duras restricciones que sostuvo por 11 semanas, pero sigue la preocupación en la ciudad al registrar las últimas dos muertes reportadas en China por la pandemia. América Latina ya sobrepasó mil muertes por COVID-19. Brasil registra casi la mitad de ellos, seguido por Ecuador. La ciudad de Guayaquil tiene la mayor tasa de mortalidad del país y de toda la región. El gobierno de Uruguay autorizó la evacuación de los pasajeros del crucero Greg Mortimer, anclado en sus costas. Los ocupantes, en su mayoría australianos y neozelandeses, serán trasladados en un avión médico que los repatriará hacia Australia. Leve descenso en el número de fallecidos y nuevos contagios diarios en España de COVID-19. El gobierno insiste en no relajar las medidas. El eurogrupo se da una segunda oportunidad para diseñar un plan con el que afrontar la crisis económica del coronavirus. Donald Trump arremete contra la OMS en una jornada con muy malos datos de la pandemia. ¿Por qué no lo escuchan al Papa Francisco, que está realmente fabuloso, que empieza a liderar el nuevo mundo que se viene, el Papa Francisco? Escúchenlo. Sálvese quien pueda, no es solución. Una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento, más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora. Ahí estaba, la palabra del Papa Francisco, que además, durante el fin de semana le envió una carta al juez Gallardo, en su calidad de presidente de jueces del CONUSUR, donde el Papa habla del genocidio virósico que va a dejar esta pandemia, de la necesidad de aplicar un nuevo orden mundial y de la solidaridad como factor dominante de lo que se viene. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 12, En aquel día dirás, Cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. Me has consolado. He aquí Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Con estas palabras de la Sagrada Escritura, les damos una cordial bienvenida. Hoy tenemos mucha información, información muy importante y relevante, especialmente como pueblo de Dios en medio de esta crisis. El tiempo está llegando, el tiempo es corto, y el Señor nos exhorta y nos dice, Erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está más cerca que cuando creemos. Por supuesto, hoy le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Tendremos nuestro espacio habitual para realizar esas llamadas con esos mensajes especiales, Ese texto favorito que está llenando tu vida en medio de toda esta situación tan difícil y tan complicada. Hoy queremos decirles una vez más, bienvenidos en el nombre del Señor. Recordemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así, entonces, buscamos la dirección de nuestro Padre Celestial, quien nos acompaña y quien ha dicho, Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bienvenidos, oremos juntos. Cariñoso Padre, muchísimas gracias, porque en medio de la crisis tenemos un ancla seguro. Tú eres nuestro amparo y fortaleza. Cada día, Señor, aumentan las malas y amargas noticias. La realidad es que esto podría atemorizarnos. Y humanamente, sí nos atemorizamos. Más confiamos en Jehová, nuestro Dios. En Aquel que es nuestro amparo y fortaleza. No importa, Señor, lo que venga. Lo que sí realmente nos preocupa es estar a tu lado y que tú, Señor, no nos desampares. Señor, hoy ponemos en tus manos a aquellos que están sufriendo en el cuarto de un hospital. Tú los conoces por nombre. De manera, Señor, muy especial, abraza a las familias que tienen un ser querido en estas circunstancias bajo esta pandemia. Padre eterno, trae bendición, trae salvación a nuestra vida, ten misericordia de nosotros. Dios, abrázanos con ternura, déjanos escuchar tu voz una vez más. No temas porque yo estoy contigo y que cada una de las señales que estamos mirando y cada una de las noticias solo nos coloquen en el umbral de la confianza y en la plenitud de la certeza, oh Padre celestial. Quédate a nuestro lado, en el nombre y en los méritos santos de Cristo, nuestro amante salvador. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Será el árbol cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será el árbol cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús, tu amante salvador. Queridos hermanos, queremos darle un saludo y decir que usted no puede perder la promoción que estamos traiendo. Tenemos ahora, mis hermanos, el paquete especial Fuerza y Defensa, el básico, el avanzado y el supremo. Así que usted va a tener ahora un descuento de 25%. Toma control de tu salud. Tomar mucha agua, dormir temprano, eliminar el azúcar, eliminar los productos de origen animal, pero colocar las medicinas de la farmacia divina. Las hierbas sencillas, aquí estamos para servir. Pasa por la tienda hoy mismo, agarra tu paquete o llama en este número que aparece en la pantalla y ordénalo hoy. Que Dios lo bendiga. Quiero invitarle una vez más para que en esta edición de Relevancia 7 pueda acompañarnos a través de sus llamadas y por supuesto recuerde que cada tarde que nos encontramos, a través de este medio que Dios nos permite, tenemos un lema y el lema es Fortaleza y Defensa en Tiempos de Crisis. La inspiración dice de la siguiente manera en el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 4. El Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres han sido confiadas a este pueblo, que aunque pequeño, sigue siendo objeto del tierno amor de Dios. No podemos renunciar a este confinamiento forzoso, obligado, limitado, no nos debe detener. Dos cosas importantes, tiempo de oración, tiempo de estudio de la palabra de Dios. Este canal te brinda la oportunidad en prédicas, enseñanzas, diferentes asuntos tan importantes y tan vitales para bendición de nuestra vida. Pero no solo eso, es momento de reflexión interna, profunda, tiempo. Todos ustedes, queridos hermanos, amigos, que por alguna circunstancia, al igual que nosotros hemos sido confinados a no salir de nuestras casas, estamos guardando esta distancia social. Es tiempo de intimar con el Todopoderoso. Entonces, la otra parte, tenemos que aprovechar los medios que tenemos, teléfono, internet, las redes sociales, para enviar mensajes, mensajes de alerta, mensajes de advertencia, mensajes edificantes, mensajes que puedan aclarar lo que está sucediendo, pero sobre todo, lo que viene, lo que está pronto a suceder. Queridos hermanos, hoy las noticias no son las mejores. El mundo, en este momento, totalmente en vivo, quiero decirle la situación como está en el mundo. El mapa mundial reporta, en este momento, más de un millón y medio de personas que han sido contagiadas. Más de 95 mil muertos, es aproximadamente un poco menos del 10% de los que están contagiados, han fallecido. Estados Unidos, lamentablemente, es quien en este momento es el líder en el número de contagios. Nada, nada envidiable en este momento ser el líder en esta pandemia. Hoy, España reporta al igual que los Estados Unidos, las mayores cantidades de personas que han fallecido. Ya son casi 15 mil muertos los que reporta, hasta este día, España en el continente europeo. Tenemos la nota para usted. La cifra total de muertes por la pandemia del nuevo coronavirus en España superó las 15 mil. Sin embargo, el balance diario registró un tímido descenso el jueves, luego de dos días consecutivos al alza. El número total de fallecidos en el día de hoy acumulados son 15 mil 238 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 683. No obstante, los balances son cada vez más discutidos, dado que podrían subestimar la mortalidad total al incluir únicamente a quienes dieron positivo para la pandemia, cuando estas pruebas no se practican a todos los casos sospechosos. Las autoridades de la región de Madrid reconocieron el miércoles que el número de fallecidos en residencias de ancianos podría quintuplicar la cifra oficial, ya que se han excluido a casi 3.500 decesos con síntomas de la enfermedad. Las discrepancias se manifestaron durante una sesión en el Congreso para ratificar la prórroga hasta el 25 de abril del confinamiento iniciado a mediados de marzo. Los datos, con toda la prudencia que lógicamente podamos expresar, son alentadores. Díganos si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales, porque eso sería de extraordinaria gravedad. El gobierno defiende que este cálculo es más inclusivo que el aplicado en otros países del entorno, y que corresponde a las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos se convirtió el miércoles por unas horas en el segundo país con más muertos por COVID-19 tras Italia. Ante estos malos datos, el presidente Donald Trump arremetió contra la OMS, acusándola de minimizar la amenaza e instándola a priorizar correctamente e insistiendo en la congelación de fondos. Vamos a hacer una investigación y vamos a determinar lo que estamos haciendo. Otros países, como saben, dieron mucho menos dinero que Estados Unidos. La OMS se equivocó. Se equivocaron mucho y de muchas maneras. También redujeron al mínimo la amenaza. No es bueno. Mientras, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha criticado a la administración Trump por la gestión de la crisis. Una tragedia adicional a esta crisis es todo el dolor que podría haberse evitado con una acción rápida y decisiva. Este es un desafío que requiere liderazgo, transparencia y urgencia. Más de la mitad de los fallecidos, unos 8.100, se concentran en el área de Nueva York. En unos días, la Catedral de San Juan, en Manhattan, estará lista para recibir pacientes. Nueve carpas medicalizadas ocuparán su amplia nave y su cripta. América Latina ya sobrepasó mil muertes por COVID-19. Brasil registra casi la mitad de ellos, seguido por Ecuador. La ciudad de Guayaquil tiene la mayor tasa de mortalidad del país y de toda la región. Para el presidente Lenín Moreno, las cifras son inferiores a la realidad. Denuncia que a diario se recolectan cientos de cadáveres. La alcaldía de la ciudad comenzó a repartir miles de ataúdes de cartón ante la acumulación en calles, morgues y funerarias. Y los gobiernos vecinos empiezan a blindarse. Los ejércitos de Colombia y Perú vigilan sus fronteras con Ecuador para frenar la entrada ilegal de personas que puedan propagar el virus. Se han movilizado vehículos blindados para controlar estos 22 pases clandestinos hacia la frontera. ¿Por qué vehículos blindados? ¿Por qué estos vehículos blindados están equipados con equipos de visión nocturna? Y de acuerdo a las informaciones, la mayor parte de gente que está pasando en forma clandestina lo hace durante la noche o en horas de oscuridad. Y es que Perú reportó hoy 535 nuevos casos de contagio, el mayor incremento en un solo día. En México el gobierno continúa reforzando la infraestructura hospitalaria y después de haber ignorado el aislamiento para prevenir el contagio, el presidente ahora insiste a la población a quedarse en casa. Y si se tiene que venir al hospital también, que sea cuando se tengan los síntomas, para no saturar los hospitales. El confinamiento impuesto por la mayoría de los gobiernos de América Latina ha impactado negativamente en la economía. Y mientras tanto, países como México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia discuten cómo impulsar el mercado regional de alimentos. El mundo realmente está convulsionado. La crisis es real, está sucediendo. Ya es un hecho, prácticamente la recesión económica se ha anunciado, como pudimos ver en los avances, una recesión que no se contemplaba ni se había experimentado desde la gran depresión de 1929. Estamos viviendo momentos sumamente solemnes, tal como lo señala el libro de eventos de los últimos días y el conflicto de los siglos. Los momentos son demasiado, demasiado solemnes como para dejar escapar solamente en una cascada de noticias de lo que está sucediendo. Quiero detenerme rápidamente a reflexionar con usted, querido amigo, porque está sucediendo en medio de todo esto algunos detalles que en el futuro, de acuerdo a la palabra profética, entendemos que esto iba a venir. No sabíamos muchas cosas ni muchos detalles cómo exactamente esto iba a suceder. Pero en medio de esta situación, quiero presentarte a un país pequeñito. Realmente Granada es el segundo país más pequeño del hemisferio occidental, solo después de San Cristóbal, unas islas pequeñitas. Se encuentra a la zona sureste del mar Caribe, al norte de Trinidad y Tobago y al nordeste de Venezuela, al sur de San Vicente y las islas Granadinas. Su capital es San George. Ahí en este lugar que se conoce como Granada, porque los españoles le pusieron por su parecido a la Granada española, está sucediendo algo que detuvo mi atención. Quiero presentarte a quien es el gobernador de esta isla. Hace algunos meses, aquí en Relevancia 7, lo presentamos en el contexto de cómo los reyes de la tierra, desde los más pequeños hasta los más grandes, están acudiendo en busca de amistad, de relación, de vínculo con el líder papal. Pon mucha atención, porque esto que te presentamos acerca de la visita del gobernador de Granada, ahora vas a entender el significado de lo que en medio de esta crisis, de esta pandemia, está sucediendo. Recordemos este video, precisamente, de la visita del gobernador de Granada al Vaticano. Este jueves 23 de octubre, el Papa Francisco recibió en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano al primer ministro de Granada, Kate Mitchell, que sucesivamente se encontró con el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, junto a Monseñor Dominique Manberti, secretario para las Relaciones con los Estados. Durante las conversaciones que se desarrollaron en una atmósfera de cordialidad, se habló de las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Granada, así como de la importante contribución de la Iglesia Católica en ámbito educativo, social, caritativo, para responder a los desafíos que enfrenta ese país, sobre todo en cuanto se refiere a la juventud. Al respecto, se subrayó la necesidad de cooperación entre todas las fuerzas sociales, de cara a la promoción del bien común y del desarrollo del país. Cámara. Mira, este gobernador, Kate Mitchell, el día de ayer ha decretado que en lo que es la isla, donde está su jurisdicción, el único día que se va a poder salir de esta cuarentena a comprar víveres, es el día sábado, todos los demás días, no hay forma de que nadie salva. El pastor Andrew Henríquez, a quien vamos a mostrar ahí a media pantalla, él hizo un análisis y tuvo una entrevista. El pastor Andrew Henríquez es pastor adventista y es un observador muy cuidadoso de la profecía. Justamente, él hizo una entrevista con un hermano de allá para corroborar si esto que las noticias presentaron, como algo que, por cierto, dijo el gobernador, no está confrontando a ninguna religión. Interesante. Granada es una isla donde la gran mayoría, la gran mayoría es católica. Así que, bueno, no hay problema con el asunto del sábado. El único día que va a poder salir la gente a comprar o a vender es el día sábado. Los demás días, ni los alimentos. Estoy hablando de lo más elemental. Se ha cerrado. El pastor Andrew Henríquez tuvo esta llamada y, bueno, quizá el día de mañana te presentemos algunos detalles de cómo está la realidad. Lo único que podemos corroborarte es que efectivamente, efectivamente, en este momento, los adventistas del séptimo día, la gente guardadora del santo sábado va a entrar en un gran dilema. Ya estamos hablando de algo real, de un asunto ya real. Es toque de queda a las 24 horas, a excepción, a excepción del día sábado. Y él dice que no hay problema, que esto no es un asunto religioso, pero que es por seguridad. Sábado, el único día para comprar. Me pregunto, ¿es esto una casualidad? Hermanos queridos, esto ya es algo muy fuerte. Él dice, las compras en el día sábado no son una afrenta para ninguna religión. Así que es el único día que va a tener autoridad la gente de ir al súper a comprar. Hermanos queridos, ¿está usted atento? ¿Está usted comprendiendo lo que viene? ¿Está usted mirando lo que hemos estado diciendo en repetidas ocasiones, que todo esto es un ensayo, mirando hacia eso que viene en el futuro? Este es un asunto, hermanos, que debe despertar nuestra conciencia. Estamos a segundos, a segundos de que lo que tanto se ha anunciado, hermanos, ahora se vea ya en la realidad. Nos llamarán alarmistas, nos llamarán como nos quieran llamar. Pero desde este escenario quiero decirte que tomo muy en serio mi papel, no solamente de comunicarte, sino de invitarte solemnemente a reflexionar. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora de que el pueblo de Dios se despierte. Dios tenga misericordia de nosotros. Como pueblo adventista deberíamos estar preparados. Cuando venga la ley dominical ya no es tiempo de prepararse, señores. El tiempo de preparación es antes. ¿Será que el Señor permitió esto para que sacudan nuestras conciencias y tomemos la decisión de no estar en la tibieza, sino de caminar plenamente con Cristo Jesús? Dios quiera que tú y yo podamos hacer caso de esto. Ahora, mira, voy a ir con un asunto que justamente también surge esta semana. Gustavo Silvestre es un periodista argentino. Te voy a dar algunos detalles de este personaje porque coincidentemente, y nada es casualidad en todo esto, coincidentemente, Gustavo tuvo una visita. Gustavo es un periodista importante en Argentina, dirige un programa de televisión, de noticias y de análisis político. Está considerado como alguien muy, muy importante. Recién recibió el premio Martín Fierro, un premio periodístico muy importante. Fue galardonado por sus programas. Ha sido un hombre, de alguna manera, que está colocado entre los mejores comunicadores. Es locutor, profesor de historia. Y yo quiero presentarte unas palabras. No tomé, por supuesto, todo el programa porque no lo podemos hacer. Pero él está hablando en el contexto, en este contexto, está hablando acerca de los empresarios que están despidiendo a sus empleados. Y entonces, sin más ni más, él apela a la autoridad del Papa en relación con los empresarios que debido a esta crisis están despidiendo a sus empleados. Y vean ustedes el fervor, el espíritu de apelación con el cual Gustavo procura apelar a los empresarios. Y así, abiertamente, abiertamente, él lo dice. Oigan al Papa, escuchen al Papa. Y justamente este, que es parte de su programa, de lo que él está diciendo, te lo vamos a presentar para que tú veas dónde estamos colocados. Eventos de los últimos días dice que los hombres están atentos a las situaciones. Y tú y yo, pueblo de Dios, ¿será que estamos atentos? ¿Será que estas cosas, de alguna manera, Dios las está permitiendo en medio de todo este momento para que nos demos cuenta que el tiempo está avanzado? Pero vamos a ver lo que dice Gustavo Silvestre en este video. Adelante. Porque recién nos enteramos que Benito Roggio, otra de las grandes fortunas de la Argentina, ya lo sigue. Ya dice, no, no les voy a pagar el acuerdo salarial que tenía acordado. Nota de minuto uno, nota de Alejandra Malén, nuestra colega. Roggio anunció a sus empleados que suspende la suba salarial que debía pagar en febrero. Les debería dar vergüenza a estos multimillonarios jugar una vez más con sus empleados. ¿Por qué no escuchan al Papa Francisco? Porque muchos después se golpean el pecho, van a misa, le piden al Papa entrevistas privadas. ¿Por qué no lo escuchan al Papa Francisco, que está realmente fabuloso, que empieza a liderar el nuevo mundo que se viene, el Papa Francisco? Escúchenlo. Sálvese quien pueda, no es solución. Una empresa que despide para salvarse, no es una solución. En este momento, más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora. No, pero le pueden decir a usted con estas palabras, bueno, que claro, usted no es el dirigente de una multinacional ni de una empresa, usted no sabe las penurias que yo voy a pasar ahora que la producción me ha desaparecido. Sí, puede ser que no las sepa, pero sé las penurias que va a pasar el empleado, el operario, la operaria, la empleada, que vos vas a despedir. Ahí estaba, la palabra del Papa Francisco, que además durante el fin de semana le envió una carta al juez Gallardo, en su calidad de presidente de jueces del CONUSUR, donde el Papa habla del genocidio virósico que va a dejar esta pandemia, de la necesidad de aplicar un nuevo orden mundial y de la solidaridad como factor dominante de lo que se viene. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que esta carta dice aparte y de una manera clara, abierta? Estamos hablando de Argentina, de la tierra precisamente del actual líder de la iglesia católica, donde ya, como te hemos mostrado con antelación aquí, hay avances muy fuertes en cuanto a las leyes dominicales. Ahora este líder de opinión, porque eso es este caballero, está apelando directamente y está diciendo que hay una carta, una carta que Francisco envió al juez, al juez supremo, digamos así, o de los jueces más importantes de Argentina, y está hablando del orden mundial en relación directa, abierta. Ya no hay que andar interpretando, ni hay que buscar señales de los mazones, ni ninguna. No, esto es abierto. Esto es lo que la palabra de Dios ha venido diciendo y esto es lo que hemos estado presentando. Despierta, pueblo, despierta, porque esta es la hora. Hermanos queridos, en este momento abrimos las llamadas. Tenemos pocos minutos, pero yo quisiera que tú hables y que tengas un texto que en estos momentos te ha dado confianza. Vivimos un tiempo difícil y los tiempos no van a mejorar. Quisiera yo decirte que después de esto vienen tiempos mejores. La verdad es que no, aunque seamos una voz negativa, aparentemente alarmista, pero mientras Dios nos conceda, es nuestro deber decirle al mundo lo que sí viene, la situación que viene y lo que estamos, hermanos queridos, a punto de vivir. Por eso quiero invitarte en este momento, para que si tú tienes ese deseo de tomar tu teléfono y de comunicar un mensaje de esperanza, de fe en medio de esta crisis, en medio de los eventos que estamos viendo, cómo se cumplen cada día en medio de esta crisis. Estos hechos no son casualidades. Estos no son asuntos simplemente que tengan una situación casual. Son oportunidades para colocarnos, hermanos queridos, en el terreno donde Dios quiere que estemos. Pueblo de Dios. ¿Para qué es este tiempo? ¿Para que solamente apases viendo los memes de Facebook? No. Este es un tiempo para buscar a Dios de todo corazón. Dios está sacudiendo nuestra conciencia. ¿Sabes por qué? Porque te ama y porque quiere que tú y yo estemos con Él en la patria celestial. Así que este es tu tiempo. Llámanos. Este es el momento. Estamos esperando esa llamada que tú tienes, ese mensaje, ese versículo que te ha auxiliado durante este tiempo. Y yo quiero dejarte algunos pensamientos que son hermosos. Quiero compartirte. Entre tanto llega la primera llamada. No vamos a tener mucho tiempo, pero sí tenemos un minutito para cada uno de ustedes. Así que esperamos que usted en este momento tome su teléfono, nos llame y diga, Pastor, yo quiero compartir este texto con el pueblo de Dios. En este momento queremos hacerlo y queremos dedicar los últimos minutos para orar, para tener una palabra de oración. Así que aquí está abierta ya las líneas y entre tanto quiero compartirte nada más y nada menos que desde el conflicto de los siglos. Algunas palabras que en este momento nos deben animar. Estamos a punto de entrar, hermanos queridos, no sé cuándo. No quiero poner fecha de ninguna manera. No lo podemos hacer. Pero lo que sí puedo decirte con plena seguridad es que nuestra redención está cerca. El capítulo 2 del conflicto de los siglos titulado, la fe de los mártires, hermanos queridos, coloca de una manera muy especial la realidad de lo que estamos a punto de vivir. Hablando de los mártires dice, muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Va a haber persecución. Algunos dirán, no estamos ni en la Edad Media, ni en la época del Imperio Romano, Pagano. Bueno, señores, quiero decirles, viene, viene el fin y el pueblo de Dios pasará por una tremenda tribulación. No es el propósito de angustiarte, no es el propósito de atemorizarte, pero es el momento de saber, doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como animales de rapiña. Se vieron, pues, obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales no era digno este mundo. Andando descaminados por los desiertos y por las montañas, y en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Hermanos queridos, estamos a punto de volver a vivir como pueblo de Dios este. Hoy necesitamos fe, necesitamos confianza, necesitamos mirar a ese punto que hemos descuidado, nuestra intimidad con Dios, lectura de la palabra de Dios, oración, ayuno, búsqueda del Señor intensa como nunca. Hermanos queridos, debemos tener esa confianza. Tenemos este tiempo para Jessica, quien nuestra hermanita nos está llamando desde Los Ángeles. Hermana, bienvenida. ¿Cuál es ese mensaje para el pueblo de Dios? La escuchamos. Hola hermano, buenas tardes. El mensaje de Dios es que nosotros tenemos que estar ahorita más que nunca leyendo la Biblia, aprendiendo, enseñándole a todos de que Dios está cerca, de que tenemos que estar más preparados, más que nunca estar leyendo, no estar perdiendo tiempo. Y como dice el hermano, este tiempo ya está para estar leyendo, no para estar perdiendo el tiempo, porque Dios nos está llamando ya y yo quiero decirle a todos que hay que orar y orar y orar y pedirle a Dios, porque Él es el único que nos puede salvar. Amén, hermana Jessica, sin lugar a duda que eso es así. Le agradecemos mucho por esas palabras. Esto es lo que queremos ahora, hermanos queridos, aprovechar este medio para decirle al pueblo, despierta pueblo mío. A ti, querido amigo, que estás escuchando, que estás viendo este canal. Este canal no existe aquí para otra razón, más que presentar el mensaje de la verdad presente. Muchísimas gracias, mi hermana Jessica, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Bendiciones, bendiciones, mi hermana. Hermanos queridos, qué momento, qué oportunidad. Este es el tiempo, hermanos. Ese minuto que tú inviertes para tomar tu teléfono y transmitirle un llamado a nuestros televidentes. Dios te puede utilizar. Dios quiere derramar su Espíritu Santo. Es el tiempo, hermanos queridos, de la lluvia temprana. ¿Dónde vamos a encontrar la lluvia temprana? Hermanos queridos, ahí en la intimidad, buscando a nuestro Dios personalmente. Es el tiempo, hermanos. Las iglesias se cerraron. Los templos se cerraron. Probablemente, hermanos, no sabemos si la próxima semana aún los grupos más pequeños se han reducido. No lo sabemos. Pero lo que sí podemos tener la certeza, hermanos queridos, es que el tiempo se aproxima. Esta es la hora. Este es el tiempo. ¿Tienes un mensaje? ¿Quieres compartir un texto? Este es un momento especial. Antes de que vayamos en oración y busquemos a nuestro Padre Celestial. Este espacio es para que tú comuniques eso que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón. Ese versículo que está llenando tu corazón en medio de la tormenta. Ayer habló una familia que de las iglesias que pastoreo en este momento tienen a su hermanito y a su cuñada están infectados. Todo indica que están infectados. Es una angustia. Es un momento difícil. Es un momento en el cual tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial. Y no es tanto el miedo al virus, aunque nadie quiere enfermar, por supuesto, y menos morir. No estamos mal de nuestra cabeza como para querer morir. Pero una cosa sí te digo. Nuestra mayor preocupación debe estar centrado en reconocer y en saber que este es el tiempo de Dios, el tiempo de la salvación. Esta es la hora de escuchar la voz del Señor diciendo aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nos quedan apenas escasos uno o dos minutitos por si este momento lo quieres aprovechar porque vamos a entrar en el momento de oración final y queremos encomendar nuestra vida al Señor. Es un llamado al reavivamiento, un llamado a la reforma, un llamado completo a la integridad, a ser cristianos, hermanos queridos, de un solo perfil, no cristiano de medio tiempo. No el cristiano religioso que solamente va a cierto tiempo a escuchar, a escuchar el servicio, participa del culto y ahora, ahora hermanos, ahora no es ese tiempo. Ahora es el momento, hermanos queridos, de entregar nuestra vida total y completamente a nuestro Dios. Vamos entonces a ir en oración porque el tiempo es corto y tenemos que aprovecharlo para orar en estos momentos especiales. Queremos decirte, querido amigo, querido hermano, Dios te está llamando, Dios está tocando tu vida. Lupita, desde Los Ángeles, bendiciones, bendiciones. De huesco, mina. Hermana, Lupita, la escuchamos. Ok, hermano, bendiciones para todos. Yo siempre los veo a ustedes y usted me conoce, soy Lupita Higgins. En todo eso que está pasando, este escrito ya pasó al pueblo de Israel. Encontré en Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tu puerta detrás de ti, mientras escondes un poquito, un momento y por tanto pasa la ira de Jehová. Gracias, hermana, un texto muy importante, ¿verdad? Muy importante. No tengo miedo porque todo lo que pasó en Israel va a pasar ahorita en este país porque nos hemos idolatrado mucho. Y yo estoy orando por todo, que esto es una pieza de rompecabezas que va a pasar. Así es, Lupita. En este principio. Y Dios que lo bendiga y que le siga dando sabiduría para que nos siga instruyendo. ¿Ok? Amén. Bendiciones a todos. Gracias, gracias, Lupita. Bueno, pues agradecemos mucho a nuestros hermanitos y vamos a dedicar este momento para orar y así cerramos nuestro programa de hoy. Vamos a darle gloria al Señor. En este momento oramos junto con ustedes. Cariñoso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amante Padre, con nuestro corazón humilde y de rodillas, pedimos que tengas misericordia de nosotros. Es verdad, Señor. Entre tanto pasa este peligro, nos hemos refugiado en ti. Ahí, Señor, es donde encontramos alivio y descanso. Y cuando llega la noche, seguimos confiando en tu gran amor. Tú eres debajo de quien queremos refugiarnos bajo tus alas. Y Padre querido, que nos das el privilegio de volver a salir a las calles. Ayúdanos para que tu iglesia sea un despertar al 100%. Señor, habla nuestro corazón. Despierta las mentes, despierta la mente del pecador, del que está arraigado, Señor, en la maldad. Sacúdenos, Señor, ahora y ayúdanos a estar cerca de ti. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante salvador. Amén, amén y amén. Queridos amigos, nos vamos con la alegría de haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. No lo olvides. Conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. El Evangelio Eterno presenta Relevancia 7 Las noticias Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús lo verá. Pronto. Pronto. Gracias.